¿Sientes que no sabes qué emprender? ¿Ves que ya no sé si vendo servicios, no sé si vendo productos? Aquí te traigo cuatro cuentas que me vuelan la cabeza por lo que hacen, por lo que emprenden y cómo generan ingresos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Aquí se habla de marketing, pero de redes sociales, pero de emprendimiento, pero de rutinas de mamá, emprendedora, de casa, de todo. Todo eso vas a ver aquí, así que suscríbete, dale like, que me vas a ayudar mucho. Y bueno, en el video de hoy, fíjense que te traigo cuatro ideas de cuatro emprendedoras que ahorita la están rompiendo y que me encantan sus emprendimientos porque me vuelan la cabeza como de algo que a ellas les gusta hacer, que a ellas les sale, que ellas son buenas en eso, lo llevaron a monetizar, lo llevaron a emprender. ¿Ok? Y bueno, la primera que te quiero hablar, de hecho aquí vamos a estar viendo su cuenta y vamos a estar viendo todo. Aquí te lo voy a dejar. La primera de la que quiero hablar es de la pendientiza. Así se llama la cuenta en Instagram, te la voy a poner aquí para que la sigas. La pendientiza. Esta chava, digo, yo sé que hay un equipo detrás y no nada más se se llama, pero esta chava, literal, como se llama a su cuenta, hace pendientes, hace cosas que las personas no tienen tiempo de hacer, no pueden hacer o simplemente les dicen, ¿sabes qué? No me da el día, no me da el tiempo, ayúdame. ¿Qué? Filas para conciertos, filas para algún evento en especial, buscar citas para el SAT, citas para lo que te imagines, adornar los cochecitos de los hijos de las mamás que trabajan, organizar eventos, llevar regalos. Bueno, he visto en su cuenta que la contrataron para mover un coche de un lado a otro porque la persona no podía sola. Ese tipo de cosas ella hace pendientes desde su conocimiento, desde su tiempo. ¿Y por qué te digo que me vuela en la cabeza? Porque hay emprendimiento para todo. A ver, hay gente que no le alcanza el tiempo o que dice, prefiero pagar por esto porque no me dejan salir de mi trabajo, porque no me puedo partir en tantas locaciones, porque simplemente el estar ahí pierdo dinero que estar generando. No sé, por lo que a ti se te ocurra, hay gente que paga por eso. Entonces, esta chava encontró esa forma que a ella le gustaba ser pendientes, que a ella le gustaba ayudar a la gente y monetiza por eso. Entonces, si tú tienes esa habilidad de hacer las cosas, no dudes en pensar en algo así. En el video que les dejé acerca de emprendimientos que puedes hacer como adema de casa, es una de las maneras que te digo, oye, hay mamás, hay personas que no pueden hacer las cosas. Entonces, tú puedes ayudarlas, tú puedes apoyarlas. Háganme cuenta que son como una asistente personal. Entonces, te pagan por eso. Revisa la cuenta, revisa todo lo que hace esta chava y su equipo de trabajo. Y también, si te puedo ayudar en algo, la pendientiza, adelanta. Bueno, la otra cuenta que me vuela la cabeza es la señora del Costco. Seguramente tú la conoces. Si estás en Instagram, se llama la señora del Costco. Y bueno, ¿quién es ella? ¿Qué hace? Esta es una chavita que se dedica a revisar todo el tema del Costco y a revisar los mejores productos, las ofertas, todo lo que viene, todas las novedades que hay del Costco. Esta chava amaba ir al Costco, le encanta ir al Costco. Entonces, empezó a subir recomendaciones. Así empezó su cuenta, subiendo recomendaciones del Costco. Hay de todas, ¿eh? Yo específicamente estoy hablando de esta señora del Costco. Aquí te voy a dejar su cuenta. Pero hay de todas, recomendaciones del Sam's, recomendaciones del Walmart, recomendación. De todo hay. Pero esta chava se enfocó en algo que fue el Costco. Aquí en México es muy adorado el Costco, ¿eh? Entonces, encuentras esa cuenta y dices, ah, ok, ¿qué ha venido del Costco? Ay, mira, me late esto y esto. ¿Cómo la monetiza la señora del Costco? Recomendaciones de marcas. Las marcas se acercan a ella para que recomienden su producto, para que le den información a su audiencia acerca del producto que está en Costco y ellos puedan tomar decisiones de compra, ¿ok? Y algo que además tiene la señora del Costco es que nunca se muestra. Es una... es incógnita. No muestra su cara, no sabemos cómo es. Siempre muestra todo lo demás. Entonces, si tú también tienes pena por mostrarte, hay una cuenta donde específicamente te dice cómo sube al éxito, cómo puedes monetizar algo que te gusta sin salir tú. Está de Vuela Pelucas, yo sé. Revisa su cuenta, chécala, cómo puedes monetizar. Eso sí, obvio, a los tres meses, a los dos meses, las marcas no se acercaron y no empezó a monetizar así. No, seguramente le llevó un largo tiempo poderse posicionar como la señora del Costco, como experta, como líder de opinión, para que alguien realmente se acerque y dijera, ah, mira, voy a seguir esta cuenta para poderle comprar cosas. Y así las marcas se acercaron. Así que no es fácil, pero empezó por algo que le gustaba. Por eso te la recomiendo. Piensa qué es lo que te gusta hacer todos los días o simplemente dónde vas todos los días, dónde vas cada semana y así podrías empezar tu cuenta y en un futuro monetizarla. Por cierto, escríbanle a la señora del Costco, escríbanle a la independientiza, que las he buscado para mi podcast, que las he buscado para hacer un video, pero pues no me pelan. Entonces ustedes escríbanle, oigan, Emprende Conectadas, me gustaría que hicieran una entrevista para saber más de ellas. Por favor, ayúdenme en eso. La tercera cuenta que me vuela la cabeza, que me explota el cerebro, se llama Lady Precios Bajos. Lady Precios Bajos te muestra las ofertas de todos lados, de todos lados y de cualquier cosa que te imagines. Lo que hace que crezca su cuenta es que les pregunta, oigan, ¿qué necesitan? ¿Qué andan buscando? Y bueno, he visto que le dicen, oye, necesito una lavadora por menos de 6 mil pesos. Oye, estoy buscando una tele. Oye, estoy buscando esto. Estoy buscando lo otro. Y ella lo que hace es buscar esas ofertas en todas las tiendas y pasarte los links, pasarte las fotos. Oye, aquí lo encontré. Acá lo encontré. ¿Cómo me monetiza ella? ¿Ya? Links de afiliados. A veces pensamos, bueno, pero ¿cómo esas marcas monetizarán? ¿Links de afiliados? Tengo otro video donde hablo de mis ingresos pasivos y cómo quiero trabajar este año en incrementar los temas de links de afiliados, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ella, por las recomendaciones, ella busca, te pasa los links y seguramente son links que ya está afiliada a las empresas. Entonces, ella recibe una pequeñísima comisión por esa compra que tú haces. Seguramente por ahí también la recomiendan marcas o le dicen las marcas, oye, tengo estas ofertas y también le pueden dar dinero, ¿no? Pero así lo monetiza. Entonces, ¿por qué me vuela la cabeza? Porque seguramente esta chava, esta cuenta nació de que le encanta estar buscando ofertas, de que le encanta ver, ah, mira esta oferta, ay, esta oferta, ay. Y si existe, porque te digo, tengo una tía que me dice, ay, todos los días yo le pido a Alexa que me diga las ofertas del día y luego ya veo que puedo comprar. Entonces, es lo mismo. Es como tener a Lady Precios Bajos que te diga todos los días qué ofertas hay y tú ya decir, ay, mira, me gusta esto, ay, mira qué padre, andaba buscando esto. O tú, a veces no tienes tiempo de buscar o no sabes ni dónde buscar las ofertas y estás interesada en comprar un producto y esa cuenta te puede ayudar. Entonces, no lo veas tan descabellado porque sí pasa. Y te digo, lo monetiza por el link de afiliados. Si bien recibe a lo mejor una pequeña comisión por cada compra, bueno, pues imagínate cuántas personas pueden llegar a comprarte su link de afiliados. Entonces, por ahí monetiza. Y por eso te digo que me vuela la cabeza, porque son cosas que seguramente a las creadoras de las cuentas les encanta hacer y le encontraron una forma de monetizar. Y ojo, no es como que se aprovechen, ay, es que si compras de mi link. No, simplemente ella está haciendo una chamba que tú no lo puedes hacer o que tú no lo harías porque no sabes, porque no lo encuentras. Entonces, ella con su conocimiento en buscar ofertas, te lo dice. Entonces, otra cuenta, vuela pelucas. Ley de precios bajos. Por último, la cuenta de Beca Life. Bueno, esta cuenta me la recomendó una de mis seguidoras en Instagram. Muchas gracias por recomendarme esta cuenta, que fue cuando me quedé sin mi home manager. Entonces, yo decía, me estoy volviendo loca porque no sé cómo limpiar, porque no sé cómo estar trabajando. O sea, no me podía organizar muy bien. Entonces, esta chava me dijo, oye, te recomiendo a Beca Life, porque ella tiene muy buenos consejos de cómo limpiar rápido. Entonces, obviamente la seguí y obviamente me quedé pasmada con su cuenta, porque su cuenta es de limpiar. Es de limpiar todo lo que tú te imagines, limpiar todas las partes de la casa. Y tiene un plus que son, hace sus mezclas de productos naturales. Esto yo creo que va más enfocada a, por ejemplo, a familias que son alérgicas a los productos que tengan muchos químicos. Entonces, bueno, aquí con productos naturales se puede hacer la limpieza. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo monetiza esta chava? Porque dices, bueno, pues, viéndola hacer el aseo, pues, sí me motiva, pero, ¿cómo le hace? Bueno, pues, obviamente, cuando entré y busqué de, bueno, pero tú qué vendes, pero tú cómo monetizas, porque muchas gracias por el contenido, pero tienes que vivir de algo, Beca Life. Y bueno, tiene e-books acerca de la limpieza. O sea, tiene revistas, todo alrededor de la limpieza. Tiene e-books de recetas de productos naturales para la limpieza de tu casa. Y tiene retos, retos de limpieza. 21 días hay que limpiar esto, 21 días desafío de no sé qué. Entonces, todo alrededor es de limpieza. Y esos son los productos que ella vende. Entra a su cuenta, entra a su página, y ahí vas a ver todo lo que ella vende relacionado a la limpieza. A veces mete recetas de comida, pero si tú entras, tú podrías describir como Beca Life, la de la limpieza, la que te da hacks, la que te da tips, ¿no? Y también por ahí mete algunos productos de recomendaciones o algunas marcas que seguramente se acercan de a ella para que recomiende productos. Pero de ahí ella monetiza. Entonces, imagínate, si a ti te encanta la limpieza, si tú eres ordenada, que es otra de las cosas que les puse en el video de emprender cuando eres ama de casa. Si a ti te encantan esas cosas, si a ti se te facilita, si tú tienes esos tips, esos hacks, conviértelo en algo monetizable. O sea, ella de verdad tiene e-books acerca de la limpieza. Y a mí en lo personal me ha ayudado mucho porque digo, oh, ok, esto se puede limpiar así. Ok, así lo puedo hacer más fácil, ¿no? Y a quién va enfocada. Amas de casa, chavas solteras, chavos solteros, que quieren hacer su limpieza pero no saben cómo. A veces te podrías, no podrías imaginarte la cantidad de personas que realmente no sabemos cómo limpiar bien o no sabemos específicamente cómo limpiar una área o hacemos un desastre y lo podemos hacer más fácil. Este chava, te digo, lo monetiza así, seguramente lo monetiza recomendando productos, pero eso hace. La limpieza. ¿Y de dónde? De su hogar. Eso también es lo que me vuela en la cabeza. ¿Cómo se graba limpiando su hogar y aún así gana dinero? Bueno, entonces, esas cuatro cuentas son las que te digo que me vuelan la cabeza cómo pueden monetizarlo desde algo que les gusta, que les nace y que saben hacer muy bien. La próxima vez que te sientas a pensar, oye, Luz, ¿cómo emprendo? ¿En qué emprendo? Piensa en qué te sale bien. Y no necesariamente tienes que invertir mucho. El grabarte limpiando, por Dios, mamá, necesitas tu celular. Nada más necesitas estar hablando en la cámara. La señora Alcosco, pues se va al Cosco y empieza a grabar todo y no necesariamente sale ella. La pendientiza. Ella vende su tiempo, ¿sabes? La ley de precios bajos también vende su tiempo. Tú buscas ofertas. Seguramente ha de amar buscar ofertas, como te digo. ¿Ok? No necesariamente tienes que encontrar el hilo negro. Solamente descúbrete tú en qué eres buena y cómo puedes empezar. ¿Ok? Y solamente quería decirte estas cuentas. Escríbanles, por favor, que soy su fan. Vuélvete tu fan también. Su fan también. De verdad, te va a encantar esas cuentas. Te va a volar la cabeza. Y puede ser que te ayuden. Bueno, muchísimas gracias por ver este video. Este video es cortito, pero creo que podemos aprender mucho de los demás. Y también escríbeme si hay alguna cuenta que te encante y que digas. No sé cómo monetiza, pero la amo. Y le buscamos por ahí cómo puede generar dinero, ¿no? Muchísimas gracias por ver este video. Muchísimas gracias por seguirme. Muchísimas gracias por darle like. Coméntame. Quiero saber todo. Y síganme en Emprende Conectadas en Instagram. Ahí tengo más información. Ahí doy más tips de emprendimiento. De redes sociales. Marketing. Vida de mamá y emprendedora. De todo. Nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.